Buenas tardes, nos reunimos el día de hoy para ser testigos de la ordenación presbiteral de nuestro hermano diácono Frey David Jesús Molina Olvera por ministerio e imposición de manos de Monseñor Carlos Ruiseño Arch Agustino Recoleto, obispo de Veracruz. Vamos a participar activamente en esta celebración, uniendo nuestras voces para cantar y alabar al Señor y pidiéndole las gracias que nuestro hermano David de Jesús necesita para desempeñar un ministerio fructífero en favor de la misión de Cristo en la Iglesia. Nos vamos a poner de pie y vamos a iniciar nuestra celebración eucarística con el canto de entrada. Pueblo de Dios Pueblo de Dios Pásame la santa Pueblo sacerdotal Pueblo de Dios Pueblo de Dios Pueblo de Dios Pueblo de Dios Te alabamos en la palabra, sabiduría de Dios, te contamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. Te cantamos, Mesías, esperado por los hombres. Te cantamos con todo el corazón y en esa alegría. Pueblo de Dios, hasta fea santa. Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado que vive entre nosotros y se manifiesta a través del sastacote, esté con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu Santo. Hermanos, nos hemos reunido aquí para la ordenación de nuestro hermano David. Para el David vamos a encomendarlo a Dios y vamos a pedirle al Señor que le dé su gracia, su luz, para que pueda ejercer su ministerio plenamente. Por eso, antes de iniciar estos sagrados misterios, vamos a reconocer con humildad que muchas veces no seguimos la vocación a la que Dios nos convoca o no somos fieles a ella. Por eso, pida por despertando al Señor por ella. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Señor en piedad de nosotros Señor en piedad de nosotros Señor, ven al amor, ven piedad Cristo, ven piedad de nosotros Cristo, ven piedad de nosotros Señor, ven piedad de nosotros Gloria a Dios, ven las alturas y paz En la tierra, los hombres de la voluntad Gloria a Dios, ven las alturas y paz En la tierra, los hombres de la voluntad Que amamos, bendecimos, que adoramos, que glorificamos Por eso gloria a Dios, ven las alturas y paz En la tierra, los hombres de la voluntad Solo tú eres santo, solo tu Señor Señor, soy tu Altísimo, Jesucristo Gloria a Dios, ven las alturas y paz En la tierra, los hombres de la voluntad Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu, sacrificador Por eso gloria a Dios, ven las alturas y paz En la tierra, los hombres de la voluntad Por eso gloria a Dios, ven las alturas y paz En la tierra, los hombres de la voluntad En la tierra, los hombres de la voluntad Oremos Dios y Padre nuestro Dios y Padre nuestro, que para guiar y gobernar a tu pueblo Has querido servirte del ministerio de los sacerdotes Concede a este diácono de tu iglesia Que has elegido hoy para el presbiterado Perseverá al servicio de tu voluntad Para que en su ministerio y en su vida Busque solamente tu gloria, unido siempre a Cristo El que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Isaías Aquel día, el Señor de los ejércitos Preparará para todos los pueblos En este monte, un puestín de manjares suculentos Un puestín de vinos de solera Manjares suculentos Vinos generosos Y arrancará en este monte El velo que cubra todos los pueblos El paño que tapa todas las naciones Aniquilará la muerte para siempre El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros Y el oprobio de su pueblo Lo alejará de todo el país Lo ha dicho el Señor Aquel día se dirá Aquí está nuestro Dios De quien esperábamos que nos salvara Celebremos y lo hacemos con su salvación La mano del Señor El Señor se posará sobre este monte Palabra de Dios De la palabra de Dios De la palabra de Dios Cantamos todos Habitaré en la casa del Señor Por años sin término Todos Habitaré en la casa del Señor Por años sin término El Señor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas A mi caer en la casa del Señor A mi caer en la casa del Señor Por años sin término Me guía por sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sociega A mi caer en la casa del Señor Por años sin término Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa A mi caer en la casa del Señor Por años sin término Tu bondad y tu misericordia Me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término Habitaré en la casa del Señor Por años sin término En la casa del Señor Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, Cristo ofreció por los pecados Para siempre y jamás un solo sacrificio Está sentado a la derecha de Dios Y espera el tiempo que falta Hasta que sus enemigos sean puestos Como estrado de sus pies Con una sola ofrenda Ha perfeccionado para siempre A los que van siendo consagrados Esto nos atestigua También el Espíritu Santo En efecto, después de decir Así será la alianza que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes en sus corazones Y escribiré en su mente Añade Y no me acordaré Ya de sus pecados Ni de sus crímenes Donde hay perdón No hay ofrenda Por los pecados Hermanos Teniendo entrada libre Al santuario En virtud de la sangre de Jesús Contando con el camino nuevo Y vivo Que Él ha inaugurado Para nosotros A través de la cortina O sea, de su carne Y teniendo un gran sacerdote Al frente de la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero Y lleno de fe Con el corazón purificado De mala conciencia Y con el cuerpo lavado En agua pura Mantengámonos firmes En la esperanza que profesamos Porque Él es fiel Quien hizo la promesa Palabra de Dios Te lo haces Cuando se encuentre ¡Aleluya! 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 Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se me habría dicho yo a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. En estos momentos da inicio la presentación de quien será ordenado presbítero. El ordenado será llamado por Fray Francisco Javier Acero, vicario provincial, para dar comienzo al rito de la ordenación. El futuro sacerdote pide la bendición a su familia. Acérquese el que va a ser ordenado presbítero, diácono Fray David de Jesús Molina Olvera. Presente. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbítero a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro, Rey David, a la orden de presbíteros. Decimos todos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos que hoy nos acompañan, queridos familiares, hermanos de la orden de Agustino Recoletos, hermanos de la orden de Agustino Recoletas, queridos laicos de la fraternidad, y el piso del pueblo cristiano que hoy nos acompaña. Hoy para nosotros es un día, no solamente para la orden, sino para la Iglesia toda, es un día de gracia, un día del regalo de Dios, donde Dios se va a hacer presente a través de nuestro hermano Rey David. Nuestro hermano Rey David, como acabamos de escuchar, ha sido llamado a la orden para ser sacerdote. Pensemos cuidadosamente sobre el ministerio que ha recibido. Como ustedes saben, Jesús es el único y sumo sacerdote en el Testamento, y estableció, a todo el pueblo le dio este poder de ser sacerdote. Sin embargo, este poder sacerdote lo vivimos todos, por eso nosotros podemos participar de la celebración activamente y tener un beneficio, porque todos tenemos, desde el bautismo, una función sacerdote. sacerdotal. Pero Dios ha elegido a algunos hermanos nuestros, de una manera especial, o nos ha elegido a algunos hermanos nuestros, para que estemos con Él, para que ejerzamos públicamente en la Iglesia, en su nombre la función sacerdotal, y continuamos precisamente la misión personal de Cristo, de Cristo, Maestro, Profeta, Sacerdote y Pastor. En efecto, así como fue enviado por el Padre, así Dios envía al mundo, primero a los apóstoles, luego a los obispos y a sus sucesores, y a estos se les dían unos colaboradores, que son los presbíteros, o como comúnmente los llamamos los sacerdotes, quienes unidos a ellos en el ministerio sacerdotal, están llamados a ser las veces de Cristo, en medio del pueblo cristiano. Después de una cuidadosa reflexión, de un discernimiento, no solamente por parte de David, sino por parte de sus superiores religiosos, por parte de la Iglesia, ahora estamos por elevar al orden de presbítero a nuestro hermano David, para el servicio de Cristo, Maestro, Sacerdote y Pastor, y para que cooperen en construir el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, pueblo de Dios, y templo del Espíritu Santo. En cuanto a ti, querido Fray David, que serás elevado a la orden de presbítero, considera en el ejercicio del ministerio la Sagrada Antigua y considera que estás participando de la misión de Cristo, Maestro. Serás como el Pastor. Eso es lo que Dios quiere en ti. Pastor del Santo pueblo fiel de Dios. Pastor que va con el pueblo de Dios. A veces delante del rebaño, animándolo. A veces en medio, acompañándolo. A veces detrás, empujándolo para que pueda cumplir con su misión. Hace tiempo, el Papa Francisco dijo que antes se hablaba de la carrera que decía así. Y dice en su raya, el criterio no es una carrera, sino un servicio. Y un servicio como Jesús hizo con su pueblo. Y este servicio de Dios a su pueblo tiene trazas, tiene un estilo. Y nos dice el Papa, tiene un estilo de cercanía, de compasión, de ternura. Por eso, este estilo de Jesucristo, nosotros lo vivimos bajo una palabra que los austimos recoletos entendemos perfectamente. La palabra comunión. Comunión que es el valor, yo creo que, más grande y más importante que tenemos en la Iglesia. Y que precisamente, nos permite irnos coaccionando unos a otros, ir viviendo en unión. ¿Qué comunión tienes que realizar? La primera es la comunión con Dios. Y esa comunión, tú lo sabes, que se realiza propiamente en ese encuentro tuyo con Dios en la nación. Por supuesto que también en los sacramentos y en la misa. Es decir, hablar con el Señor, estar cerca de Dios. Él se hizo cercano a nosotros en su hijo. Él es el gran pastor. Y solamente en la escucha del buen pastor, solamente escuchándolo, porque tu vocación no se dio durante cuando estás al seminario y ya. No hay que cruzar cerrados, sino todos los días tienes que dejarte interpelar por ese Dios que te habla. Y que quien te quiere ir configurando propia poco a poco con Él. Toda la historia de Jesús nos habla precisamente de esa cercanía del Padre. Esa dirección de Dios. Pero también nos habla de esa cercanía que nosotros tenemos que tener con Jesús. También Jesús ha estado cerca de ti en el camino de tu vida hasta este momento. Incluso en los malos momentos, en los momentos de pecado, Él estaba ahí. Un sacerdote que no reza, que no tiene esta comunión, este flujo, es como un árbol que no echa raíces y que no se alimenta, ¿verdad? De lo que va, es como una rama, ¿verdad? Que se troza y no se está alimentando de la sal. Lo mismo sucede con un sacerdote que no escucha a Dios, no actualiza todos los días su vocación. ¿Por qué? Porque a ti ya no te llaman, pues siervo, te llaman amigo. ¿Por qué? Te quieren revelar toda la intimidad que ha escuchado a su Padre Dios y que nos lo ha dado a conocer a nosotros. Y también por eso nos dice que Dios llama a sus discípulos, principalmente para estar con Él y estar con Él. Es la condición, sin el cual no, para evangelizar. No podemos hablar sino de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. La segunda dimensión que tú tienes que vivir en esta cercanía, en esta comunión, es la comunión con la Iglesia. Quiere decir una comunión con su doctrina. No vas a inventar una doctrina nueva, tú tienes que seguir la doctrina de Cristo. Por eso cada día tienes que ir profundizando en Él. No solamente cuando estudiaste teología y filosofía, sino también en tu formación permanente. Ir de alguna manera actualizando sus preceptos y dándoles ese discernimiento para ver cómo Dios te invita a ponernos por obra. Dios te habla. Dios te habla a través de tu superior, a través del obispo, de la diócesis donde te toca trabajar. Y en definitiva, Dios te habla, pues a través del vicario de Cristo en la tierra, el Santo Padre. Dios te habla. Por eso tu obediencia suma, pues es a la Iglesia. No es solamente a la orden, no es solamente al lugar donde estás, sino es a Cristo a través de su iglesia. Por eso haces tu profesión de fe y por eso hiciste tu profesión de fe y tus promesas de fidelidad en la mañana. Para estar cerca, porque en el superior y en el obispo vendrás esa unidad. Como sacerdote eres colaborador del obispo, la cercanía de Dios en la oración, la cercanía de Dios con el obispo. Pero podrías pensar en algún momento, pues no me gusta aquello que me mata la Iglesia a través del superior, a través del obispo, a través de los demás. Recuerda que en él se manifiesta la voluntad de Dios. Él se puede equivocar, pero tú no te equivocas con Dios al obedecerlo. Por eso debes de rezar por él, por tus superiores, para que Dios los ilumine, el Espíritu Santo los ilumine. En tercer lugar, no solamente esa comunión con Dios, esa comunión con la Iglesia, sino también, en tercer lugar, esa comunión con otros presbíteros. Te sugiero un propósito. Trata de no hablar nunca mal de un sacerdote. Si hablas mal de un sacerdote cerca de los demás, cerca del pueblo, es como si te echaras tierra al ministro. Si piensas que no ha actuado bien, corrígelo con calidad, no con actitud. De manera que él sienta que no lo juzgas, sino que lo amas. Y tu corrección tendrá una respuesta positiva en él. No caigas en chismes. Busca la unidad de los hermanos sacerdotes. La Iglesia y la Orden te ofrecen muchas oportunidades para vivir esa comunión con los hermanos sacerdotes. Desde la diócesis, en las reuniones del canal y del presbiteje, como en la Orden, pues esas reuniones de etapa, de retiros, de convivencias, y otras reuniones de trabajo. No te aísles de tus hermanos, ni de tus hermanos Agustino Recoletos, ni de tus hermanos sacerdotes. Ellos son tus grandes, tus iguales. Es, tú vives con ellos esa fraternidad de esa unión entre iguales, que comparten la misma vocación. Con ellos, no solo puedes apoyarlos, sino dejarte apoyar por ellos. Procura no crear en tu corazón resentimientos o actitudes agrias con ninguno. Esta es una parte, ¿verdad?, de ese acompañamiento, ese seguimiento que como un pastor tienes que tener. Y en cuarto lugar está la comunión con el pueblo fiel de Dios. Ha sido elegido, sacado del pueblo de Dios. El Señor le dijo a David que pastoreaba, ¿verdad?, ovejas. Te he sacado del trabajo. Y le dijo, no olvides de dónde vienes, de tu familia y de tu pueblo. No pierdas tu identidad. Tu familia, tus padres, tu pueblo es muy importante. No pierdas ese olor, el olfato del pueblo de Dios. Pablo decía a Timoteo, acuérdate de tu madre, de tu abuela. Sí, ¿de dónde vienes? De ese pueblo de Dios. Trata siempre con amor y respeto a los tuyos. Escuchamos la carta a los hebreos donde dice que Dios llama, ¿verdad?, llama, los toma entre los hombres para servicio de los hombres. Toma del mismo pueblo para servicio del mismo pueblo. Trata siempre con amor y respeto a los tuyos, sobre todo a aquellos que te dían la vida, a quienes les debes todo. Y piensa que las personas a las que tienes que atender, siempre los debes de atender con bondad, con respeto, con cariño. No con prepotencia, no con deser, no con indiferencia. No solamente cuando te complazca, sino a veces cuando tienes ganas de descansar o de hacer otra cosa más agradable y pues tienes que estar. Recuerda lo que dice Jesús en el Evangelio, lo que hagas a uno de estos pequeños, a mí me lo haces. El estilo de cercanía es el estilo de Jesús, pero el estilo de Dios es también un estilo de compasión, un estilo de ternura. No cierres tu corazón a los problemas. Muchas personas vienen a contarte sus problemas. Recibelos siempre con amabilidad, siempre con amor. Pierde el tiempo escuchándonos, consolándonos. La compasión te debe llevar al perdón y a la misericordia. Por eso es muy importante que en gran parte de tu ministerio lo dediques a ese acompañamiento a los demás, en especial en el sacramento de la reconciliación. Buscando reconciliar a los hombres con Dios, consigo mismos y también entre ellos. Aléjate de la codicia, del orgullo, del tener tanto cosas como dinero, como… El diablo entra precisamente por allí. Piénsalo, trate de ser desprendido. No busques tu propia zona de confort, sino trate de sacrificarla. Esta comunión requiere de ti una actitud de muerte constante. Para entrar en la comunión con alguien, a veces tengo que renunciar a algo que a mí me agrada para ser feliz a él. Y aquí se lo puedes preguntar a todos los que son padres de familia. Si no, han tenido que renunciar muchas veces a muchas cosas por darles a sus hijos a él. Es parte de la vida. Y el que no actúa de esa manera, pues no está siguiendo precisamente la actitud de Jesús el buen pastor. Un pastor cercano a Dios, a los obispos, a los hermanos agustinos recolentos, al presbiterio, al pueblo de Dios. Pastores, servidores como pastores, no como funcionarios. Jesús consuela a los pastores porque él es el buen pastor. Y busca el consuelo de Jesús, el consuelo de la Virgen. No te olvides que nosotros invocamos a nuestra Madre del Cielo, o sea, a la Virgen, bajo dos títulos que hoy te invito a que los tengas en cuenta. Bajo los títulos del consejo, pide a ella que siempre sea tu consejera y bajo el título de la consolación. Busca siempre su buen consejo y su consuelo en la vida. Y pon tus cruces, vas a tener muchas cruces en tu vida, y no hay que desecharlas, sino hay que asumirlas. Y ponlas en manos de Jesús y de la Virgen. Ahora, estaba ayer, estaba en el hospital, y mi padre que prácticamente ya está agonizando, y ya le había dicho lo que tiene metástasis. Y me decía, precisamente, me decía, bueno, pues he puesto mi vida en manos de Dios, y ahora estoy feliz porque ya estoy, ya cerca de ir con el Señor. Al final de cuentas, no tengas miedo, trata de estar cerca, cerca de los demás, cerca de Dios, y cerca de los demás con esa cercanía, compasión y ternura. Te deseo que el Señor te ayude a vivir plenamente tu ministerio que te confía hoy. A continuación, el elegido expresará ante el obispo y ante la comunidad, su voluntad, su voluntad de ejercer la función presliteral, según la enseñanza de la Iglesia. Y se meterá la creencia a lo mismo y a los superiores. Gracias. 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 Amén. 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 Es evangelizando. Amén. 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 conceda su gracia a este hermano nuestro que será ordenado presbítero, en tanto el elegido se postrará en el suelo en la actitud de profunda oración. Nos ponemos en fin. Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso para que derrame bondadosamente la gracia y su bendición sobre este siervo suyo que ha sido llamado al orden de los presbíteros. Nos vamos a poner de rodillas quien pueda y quien no permanece en pie, por favor. Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros San Miguel Ruega por nosotros Santos Ángeles de Dios Ruega por nosotros San Juan Bautista Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Inés, ruega por nosotros, San Basilio, ruega por nosotros, Santa Mónica, ruega por nosotros, Padre Nuestro San Agustín, ruega por nosotros, Santo Salimio y Pocillo, ruega por nosotros, San Benito, ruega por nosotros, San Bernardo, ruega por nosotros, Santo Francisco y Domingo, ruega por nosotros, San Icola de Torentio, ruega por nosotros, Santa Clara de Montefalco y Vita de Gracia, ruega por nosotros, San Juan de Agurito más de Villanueva, ruega por nosotros, San Juan de Agurito más de Villanueva, ruega por nosotros, San Ignacio de los Llorados, ruega por nosotros, San Vicente de los Llorados, ruega por nosotros, San Bosco, ruega por nosotros, Santa Catarina de Cenea, ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, Santos y Santa Catarina de Cenea, ruega por nosotros, Santos y Santa de Dios, ruega por nosotros, Muéstrate promisión, Míralos Señor, De todo mal, Míralos Señor, De todo mal, Míralos Señor, De todo pecado, Míralos Señor, De la muerte eterna, líbranos Señor. Por tu encarnazón, líbranos Señor. Por tu muerte y resurrección, líbranos Señor. Por el empleo del Espíritu Santo, líbranos Señor. Los oídos que somos de creadores, te robamos oídos. Para que conviertes y conserves a tu santa iglesia, te robamos oídos. Para que bendigas al Papa y a todos los vivos de febrero, en tu santo servicio, te robamos oídos. Para que bendigas y santifiques a este elegido, te robamos oídos. Para que bendigas, santifiques y consagres a este elegido, te robamos oídos. Para que nos fortalezcas y asistas en tu santo servicio, te robamos oídos. Jesús, hijo de Dios. Jesús, hijo de Dios, digo, perdonarnos oídos. Cristo, oídos. Cristo, oídos. Cristo, oídos. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos Santifica con tu bendición a este siervo tuyo que juzgamos apto para el servicio de los santos misterios Por Jesucristo nuestro Señor, podemos ponernos de pie El regiro, ahora, se acerca al obispo y se arrodilla a la cabeza El obispo le pondrá en silencio las manos sobre la cabeza y mediante esta acción se transfiere el poder ministerial Los apóstoles imponían las manos a sus oradores y invocando al Espíritu Santo Y confiriéndoles una misión Así se ha hecho desde entonces hasta nuestros días Después de la imposición de las manos del obispo, todos los presbíteros presentes Impondremos igualmente en silencio las manos sobre el elegido Como signo de la participación del único sacerdocio de Cristo El obispo, todos los presbíteros presentes 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 Amén. 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 con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Arón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, le elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que los acompañaran y secundaran. Así en el desierto, diste parte del espíritu de Moisés comunicándolo a los 70 varones prudentes, con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Arón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios, sombra de los bienes futuros. Cuando llegó la actitud de los tiempos, enviaste al mundo Padre Santo a tu hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hijos partícipes de su misión. A ellos a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos, nos concedas como ayuda a nuestra limitación, este colaborador que necesitamos para crecer el sacerdocio apóstolico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado. Renueva en su corazón el Espíritu de Santidad. Reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal, y sea con su conducta ejemplo de vida. Sea honrado colaborador del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres, y llegue hasta los confines del hombre. Sea con nosotros fiel dispensador de tus ministerios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento, y se alimente de tu valdad, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. En comunión con nosotros, Señor, implore tu misericordia por el pueblo que se le confía y en favor del mundo entero. Así, todas las naciones congregadas en Cristo, formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar. Ya David es presbítero. Ahora viene la última parte del rito de ordenación. Recibirán cuatro signos importantes. El primer signo es la estola y la casulla, insignia de su ministerio. Con esta acción se manifiesta externamente el ministerio que a partir de la de la ciudad de la ciudad de la ciudad de México. de la ciudad de México. Gracias. Gracias. Aplausos. El segundo signo que vamos a presenciar es la opción. El obispo va a unir las manos de David con el santo prisma, en lo que significa la fuerza del Espíritu Santo que lo consagra para ejercer el ministerio presbiteral. Jesucristo el Señor, a quien el Padre unirió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre unirió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para de la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para de la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para de la fuerza del Espíritu Santo. Jesucristo el Señor, a quien el Padre unirió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para vamos a presenciar, es la entrega de la patena con el pan y el cáliz con el vino y un poco de agua, que recuerdan a Fray David que habrá de celebrar la Eucaristía siempre con fe y devoción para alimentar al pueblo de Dios. Los laicos le entregarán al obispo estos vasos sagrados y el obispo se los va a dar. Amén. Dios, advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la luz del Señor. El cuarto y último signo es ese abrazo de paz. El Señor obispo dará la paz, el saludo que después les viene a los presentes de la palabra también, para significar que ha sido un giro y unido a ellos en el oro de que se ha adorado. Podemos cantar. Amén. 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 Adivino Señor. Adivino Señor. Oren hermanos. Oren hermanos, para que reyendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, tú que has querido que los sacerdotes estén al servicio del altar y de tu pueblo, concedes por la eficacia de este sacrificio que su ministerio te sea siempre grato y dé frutos permanentes en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito, contincese la alianza nueva y eterna, y en tu designio servífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la iglesia. En efecto, Cristo no sólo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de manos los hace partícipes de su misterio de salvación. A fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad de tu pueblo santo, lo alimenten con tu palabra y lo fortifique con sus sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de los hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te dé un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y con los santos, te alabamos y nos alevían. ¡Gracias! 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 Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar la memoria de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro e inmaculado santo, pan de vida eterna y eterno. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy muy emocionado. yo creo en un Dios que es gracia. Creo mucho en la Trinidad, en mi Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y si ahora he sido ordenado es porque lo hemos hecho juntos. Y en ese momento está en primer lugar el Padre, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy no estuve muy presente en esta celebración a mi Dios meditario. Y estaba un poco llorando ahorita, pero porque estuve presente a todos ustedes. Lo hemos hecho juntos. Lo hemos hecho juntos. Y aquí les confieso mi amor a la Iglesia que está representada en los que están aquí, vivieron activamente la celebración. Pero también está la Iglesia, que no está aquí presencialmente y está en otra parte del mundo. Y creo que también es la Iglesia. Es una fecha especial porque también está la Iglesia de los difuntos. Los santos que me están acompañando y me van a acompañar en este ministerio. Pero en este punto no puedo olvidar a mi familia Lucino Recoleta. Ellos distribuyeron para que yo recibiera este don. Un sacerdote formador que me ayudó muchísimo. Y quiero honrarlo hoy. Y que es donde se siente seguramente en este sacramento. Yo he cumplido 10 años. En este caminar juntos no puedo descubrir a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Y a mi mamá, yo creo que lo que ya compartimos con nosotros hoy. En este centro de presencialidad. Tú sabes más que caminar juntos como gemelos. Lo comprendes. Y tú sabes estas palabras. Y de lo que le hagas a saber por qué sigo caminando, con tu mamá, con tu mamá, con tu mamá, con tu mamá. En este caminar juntos. Les decía que creo en la gracia de Dios. Y creo que donde hay sombras, dificultades, está la luz. Porque Él lo puede de todo con su gracia. Y hoy veo muchas personas que no lo veía hace muchos años. Gracias por estar aquí. Gracias a mis hermanos a Lucino Recoletos. Gracias a los que están en línea. Que estuvieron pendientes de la celebración desde muy lejos de Estados Unidos o desde España. Gracias por estar aquí con nosotros, conmigo. Y finalmente, ayúdenme. Por todo lo don, y las bondades, y la visión de un presbítero, pues necesito de todos ustedes acompáñenme acompáñenme con la gracia de Dios para que sepa con su ayuda de ustedes y con la ayuda de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hacer un presbítero enabrado de Él y asentirme con ustedes y como lo expresaba Monseñor Carlos Briceño pues adelante o atrás díganmelo yo confío en ustedes y quiero también agradecer a la postulada educativa que ha desempeñado últimamente estos dos años en el colegio Fray Luis de León esta rutina representa mucho para mí aquí trabajo aquí paso mi tiempo ver a profesores o alumnos o a miembros de la JAPOS me anima a que vaya realizando mi misión como presbítero si me olvido de alguien pues una disculpa pero también quiero pedir perdón por las veces que no he sido un buen hijo no he sabido ser un buen discípulo de Cristo muchas gracias a ustedes y confío en que me van a acompañar gracias aplausos 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 después de la celebración a los asistentes de la Eucaristía por esta salida tenemos un presente un entremez para que puedan compartir algunos bocadillos es una una acogida que hace mi comunidad de primes de San Pío 10 y de Semana San Agustín de Recuerdos y sean bienvenidos también para continuar esta fiesta y este festín con todos nosotros aplausos 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 oremos 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 que este sacrificio eucarístico que te hemos ofrecido y del cual hemos participado santifique Señor a tus sacerdotes y a todos tus fieles para que unidos a ti por el amor constante puedan servirte dignamente por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Gracias.